Música ¡Vuelen a Poncho! ¡Ha de ser Domingo! ¡Putu putu! ¡Putu! 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 ¿Putu! ¡Putu! 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 ¡Besos! ¡Besos! ¡Sexo! ¡Sexo! ¡Se le da los besos! ¡Hasta se le paró al poncho! ¡Sexo! ¡Dura tortuga! ¡Dura! ¿Qué te dijo que era bien? ¡Sale vuelo! ¡Buelo! ¿Quién está acá? ¡Déjate acá! ¡Déjate acá! ¡No sé que se ve, puto! ¡Culero! ¡Culero! ¡Más culero que la cara del referee! ¡Se ve que es gay! ¡No te llenga! ¡Biche foto! ¡Nos vemos! 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 ¡Bien! 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 ¡Duro, duro! ¡Echane en el caperucita! ¡Bien! 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 ¡De este lado también pagamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!